Muy bien, ahí va. Vamos a descubrir la placa recordatoria por los 100 años del movimiento Escabe Argentina y la placa recordatoria del actual Consejo Directivo y Comité Ejecutivo. Ahí está. Por otros 100 años más, construyendo un futuro. Escabe Argentina, todos juntos. Con una sola promesa, con una sola asociación. Vamos a agradecer todos los mensajes recibidos y saludos de Monseñor Rodríguez Melgarejo, Obispo de San Martín. La carta que nos enviara nuestro Obispo de Avesalén de Alanuz, Monseñor Rubén Oscar Fraggia, un ferviente promotor del movimiento Escabe de la Avellaneda de Alanuz. La carta del expresidente de Escabe de Argentina, Gabriel Luis Pachoretti. Tenemos también que agradecer los mensajes de la Asociación de Guías Argentina, Asociación de Guías Escabe de Chile, de los Escabe de Colombia, de Venezuela, de México. Monseñor Ojea, Obispo de San Isidro. La presencia y los saludos de Héctor Carrer, de la oficina Escabe Interamericana. La señora Sandra London, del Gobierno de la Ciudad. Alejandro Pérez, también del Gobierno de la Ciudad. Ramón Lanús, Director General de Atención Inmediata del Gobierno de la Ciudad. Judith Windecker, Gerente Operativa del Gobierno de la Ciudad. Norberto Paso, Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Y Mario Sensi, de la Asociación Cristiana de Cobres. Yo no sé si muchos saben que la Asociación Cristiana de Cobres fue una entidad promotora del comité organizador de la fundación de los muy escabos argentinos. La Asociación Cristiana de Cobres fue impulsora, promotora de escabos de Argentina. Así que a todos ellos el agradecimiento nuestro y el aplauso. Bueno, estuve con Doli, estuvimos charlando por pedido del jefe, a ver si podía estar acá, pero era imposible. Ella lo que me dijo, pocas palabras, y me dijo muchas felicidades, que les agradezco a todo el país por las cosas que ella vivió en su vida escabos. Que recuerda a su primer grupo de escabos, que fue el Pío II en la Bayón, que hoy es la Extracción de la Paz. Pero recuerda también a un montón de escabos que están por todo el país. A los obispos que se perdió, a los curas que se perdió, cuando hacía sus viajes, cuando viajaba en su colectivo y se dejó mil recuerdos. Mil recuerdos, como por ejemplo cuando fue a recibir la condecoración en una salida de un día que fue, que después se la robaron cuando volvían de... cuando llegaban a Buenos Aires. De la valita. De la valita, se la robaron. Hasta ella recuerdo. Lo único que dijo, que transmitía, que muchas gracias a todos, que no se olviden de los escabos viejos, que todavía están conguidas, y que para la asamblea les vamos a dar un regalo de ella, y que no se olviden de los escabos viejos, y que no se olviden de los escabos viejos.